Una gran ola de solidaridad, hoy mismo sale el segundo camión ya, este fin de semana se llenó ya un camión con alimentos no perecederos, productos de primera necesidad, mantas, lo que nos dijeron desde la comunidad ucraniana y los protocolos de las ONGs de cooperación internacional y ayuda humanitaria que se necesitaba para la población civil, militar y los hospitales y como siempre los cartageneros en una gran ola de solidaridad vuelven a demostrar su apoyo y su compromiso con el pueblo ucraniano. Estamos muy agradecidos y siempre aprovechamos la ocasión que nos preguntan para decir que no obstante lo que en estos momentos nos piden es que en la medida de lo posible siempre sea ayuda económica porque es verdad que se optimizan tiempos, se rentabilizan recursos y llega la ayuda de manera más rápida y urgente pero agradecer una vez más el compromiso, la solidaridad y la gran labor que realizan todos los colectivos y entidades sociales presentes en el municipio que colaboran en estos protocolos de ayuda humanitaria de atención a todos estos inmigrantes también que, bueno, refugiados que están llegando incluso por medios propios o a través de los protocolos. Nosotros también hemos activado, como saben, plazas de emergencia para darles un recurso y estamos trabajando ya en la segunda fase cuando dispongan y necesiten de pisos de alquiler. ¿Qué ha salido en el envío de hoy? Pues siempre es un material diferente porque el material que se necesita para la población civil que son alimentos no perecederos, productos de primera necesidad, también mantas para poder protegerse del frío y de higiene el material que se necesita para los hospitales que sobre todo son medicamentos y luego el material que se necesita para los militares que nos pidieron siempre que fuera posible ropa para protegerse en el caso del conflicto.